Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, vamos a conversar ahora con Hugo Callán, él es presidente de la Asociación de Micro y Pequeños Productores Industriales de Alimentos del Perú, Ampia Perú. ¿Cómo está Hugo? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días a mí Adolfo, acá nuevamente en su programa, viniendo a dar algunos temas relacionados a nuestras pequeñas empresas y al programa Cali Warma. ¿Cómo va Cali Warma? ¿Y cómo va el tema de los proveedores? Y bueno, Cali Warma sigue atendiendo el programa normalmente a los alumnos en cuanto a los contratos. Nace con Ollantumala, ¿verdad? El programa se inició en el año 2013 con Ollantumala. ¿Y ningún gobierno ha optado por cambiarlo? Porque sí es un programa efectivo en favor de los chicos. Sí, hay que reconocer que el programa Cali Warma se ha constituido como un programa bandera, en el cual tiene resultados muy buenos, principalmente la alimentación en los niños en edad escolar, hoy día ya supera más de 4 millones de usuarios, aunque la base escolar hoy día pues llega a los 7 millones. Creo que los más beneficiados con este programa son los alumnos en edad escolar. También de alguna manera, en forma colateral, participan muchas pequeñas y medianas empresas, que han sido convocadas desde un inicio. Esos son los proveedores. Los proveedores, ¿no? Que es importante aclarar nuestra participación. Como Ampía Perú tenemos muchos socios que participan como proveedores, y en el cual al momento de ser convocados han tenido que ser pues exigidos. Claro, hay una rigurosa selección. Una rigurosa selección. De parte del Estado. Del Estado, con los requisitos, las plantas. Que es bueno, ¿no? Porque así las empresas se han habitado a un trabajo para garantizar la inocuidad y la calidad de los productos, principalmente. En esa parte hay que reconocer. Y sin embargo, ¿es cierto que hay inoperancia y hasta corrupción al interior de Caliwarma? Bueno, hemos visto deficiencias muy graves, que hace tiempo ya se ha notado el hecho de llegar tanto a Caliwarma como al mismo Ministerio de Inclusión Social desde años anteriores, a fin de que se puedan hacer los correctivos. Por ejemplo, ¿podríamos precisar alguno de esos? Sí, por ejemplo, el tema de la participación y selección de proveedores. Se establece en los manuales de compras determinados principios, incluso elementales, de la equidad, la transparencia, la participación conjunta de todos que debe existir. Pero como esto que no se ha ejecutado en la práctica, ¿no? Los manuales y las bases integradas son elaborados en escritorio y en cuatro paredes. ¿Y solamente el proveedores...? ¿Qué quiere decirnos con eso de cuatro paredes? Esto quiere decir que el equipo que lo elabora no lo hace extensivo y democrático, participativo, a las personas que somos parte de este proceso, ¿no? Entendiendo que el programa Caligualma es un programa que está exceptuado de la normativa de OCE y plantea un tema de cogestión, entonces los proveedores, los que somos parte de este programa, tenemos mucho que aportar a la gestión y a la parte administrativa. ¿Está hablando usted de favoritismos entre cuatro paredes? Podríamos llegar a una conclusión que con la lectura que hoy en día tenemos, ¿no? De mil empresas que han participado en los años que han venido sucediendo, que haya habido más de 400 empresas sancionadas, nos lleva a una meditación que han sido malos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han retirado? ¿Por qué se han sido sancionadas? ¿Es porque algo malo han hecho? Claro, debería ser eso, señor Rodolfo, pero la verdad de los hechos es que las sanciones están referidos justamente a impedimentos y a sanciones de penalidades que no se ajustan a la realidad y no dejan de ser abusivos, por no decir, pues, arbitrarios, ¿no? Entonces, justamente es un tema que desde años anteriores estamos alcanzando al programa para que se pueda mejorar, pero no se escucha. Y ahí mucho tiene que ver en los manuales que se especifiquen bien los requisitos cuando se selecciona a los proveedores y también todas las sanciones que se establezcan puedan ser separados los temas administrativos y los temas de inocuidad o calidad de los alimentos. Si es por ese tema de inocuidad y calidad, nosotros estamos de acuerdo que se establezcan sanciones. Porque eso es gravísimo. Porque somos responsables, porque es un vicio, ¿no? Pero si son temas administrativos que tienen que ver que el documento lo entregaste hoy día, lo entregaste mañana, pero por eso es una penalidad, o sea que el certificado no te llegó a la hora, lo presentaste mañana, pero no afectó en nada a la ejecución del programa, es ahí donde se convierte en un tema de abuso y de arbitraje de que lleva a los arbitrajes. Nos podemos pasar una lectura en todos estos años cuántos arbitrajes se han llevado a cabo a través de la Cámara de Comercio y la Universidad Católica y en las cuales la mayoría de esos arbitrajes lo pierde el proveedor y el programa se queda con una cantidad de dinero fuerte producto de sus capitales, de las empresas. Y en ese lapso los proveedores no pueden participar. No pueden participar porque se declara como impedidos de ser postor. Ese es un punto que... ¿Y no dura pues el proceso de arbitraje una semana? Con los costos y el tiempo ahí arbitraje han durado cuatro, cinco años. Entonces yo en esa parte quiero hacer extensivo que las pequeñas empresas hemos alcanzado propuestas de mejorar ese tema. Pero ahí tiene que ver mucho la actitud también de nuestro procurador, de nuestro procurador que hoy en día hemos escuchado en los medios que han sido cambiados. Ojalá que el nuevo que asuma venga con otro tipo de criterio más amplio, un criterio más legal, más humano, más social. ¿Qué es el problema del criterio del procurador actualmente? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo? En el caso del procurador se ha hablado mucho en la prensa de los certificados truchos, ¿no? De los certificados truchos que se les responsabiliza a las empresas que son proveedoras. Años venimos trabajando en este programa, muchas empresas, señor Lara, y la verdad le voy a decir que los fabricantes y productores son los que tramitan la certificación de sus productos. Por ejemplo, la leche Gloria, antes de venderlos el producto de la leche Gloria, tiene que certificar con un organismo certificador acreditado en Inacal. Y ese certificado nos entrega a nosotros para nosotros presentar al programa Cali Warma para que nos autorice su distribución. Una vez que ellos lo verifican, hacen toda la trazabilidad, y nosotros también hacemos la trazabilidad, nos autoriza para la distribución de los productos. ¿Qué ha sucedido en el año 2021? Porque este problema tiene una cadena, ¿no? Para llegar el tema del procurador. ¿Qué sucede? De que en el año 2021 muchas empresas nunca fueron notificados de un certificado trucho, que le llaman. Se le liquidó el contrato, se le dio la constancia de experiencia, que todo estaba bien, y en el mes de noviembre del 2022, cuando ya se liquidó el contrato, aparece un pedido del procurador que ha salido justamente removido, informando al programa Cali Warma, diciendo que se debe hacer un peritaje de los certificados que en el año 2021 fueron cuestionados. Hicieron un peritaje sin comunicar a las empresas, sin ser notificados, y producto de esa acción de pericial que le llaman, concluyen que esos informes de ensayo habrían sido falsos. Entonces, nosotros nos preguntamos y decimos... ¿Y ustedes ni enterados? ¿O los proveedores ni enterados? Ni enterados. Entonces, el programa y el procurador saben muy bien que ese certificado ha sido proporcionado por los fabricantes y ha sido emitido por el organismo certificador CAN. Y ustedes lo presentan. Justamente nosotros, de buena fe, presentamos ese certificado, que justamente acá está, este certificado que viene anexo con su informe de ensayo. Y a esta trazabilidad que nosotros le llamamos en el año 2021, que originó que no haya ningún problema, este organismo certificador nos dio una carta diciendo que el documento emitido por ellos era veraz, era conforme. ¿Pueden mostrar el documento en pantalla, por favor? Sí, este es el certificado que ellos convalidan en la supervisión y donde mencionan ahí que todo está conforme. Después, el programa mismo, en esta otra carta, solicita a la certificadora pidiendo que le dé una conformidad y veracidad de esos documentos emitidos. A eso hay otra carta que CAN remite y les dice, es conforme. Los proveedores, de igual manera, han mandado otra carta, le da la conformidad. Las empresas de fabricantes de alimentos, de igual manera. Entonces, ¿qué se puede llamar esto? Que el organismo certificador ha sorprendido a los fabricantes, a los proveedores y al mismo programa Cali Warma. Y eso lo han hecho en el mes de agosto y septiembre del año 2021. Por eso, con esas cartas no se pudo resolver ningún contrato. Y nos llama la atención que una vez que cuando se liquidó el contrato, es donde aparece esta carta del procurador, indicando al programa que se efectúe la pericia. Y el 12 de enero del año 2023, el programa Cali Warma remite cartas y memorándums a todas las empresas del año 2021 que estaban como proveedores, declarándolos impedidos de ser postor, porque esa pericia, que nunca fue comunicado a nosotros, y lo desarrollaron extemporáneamente, ilegalmente digo, ¿por qué? Porque en la observación que ellos hacen de la aplicación de esta sanción, aplican una normativa que corresponde al año 2023, y no al año 2021. Muy bien. Entonces, ahí queda claro un criterio medio dudoso, por decirlo de algún modo, de parte del procurador. Así es. Entonces, allí yo quiero concluir este temita del procurador, indicando por qué no denunció al organismo certificador, si sabía que Inacali había hecho un informe, indicando que era el organismo certificador, que estaba dando los indicios de adulteración de documentos. Así es. Porque ir en el palo más débil del proveedor, sancionenlo, y es el perjuicio que nos ha hecho a muchas empresas. Entendí que lo están cambiando al procurador. Y ya lo han cambiado. Ya lo cambiaron. Es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Vamos a otro tema. ¿Cómo están haciendo con el asunto del alza de precio de los alimentos? El alza de precio de los alimentos, señor Rodolfo, a nosotros los proveedores, nos afecta bastante. Nos afectó en la pandemia, y ahora con el tema del fenómeno del niño, hoy día tenemos cifras que nos han alcanzado, que ha habido un incremento ya del 11% del valor de subida de los precios de los alimentos en este año. En el contrato que nosotros suscribimos con el programa, no existe ni una cláusula que diga que por casos de pandemia, subida de precios por motivo de inflación, por otros motivos de fenómenos ambientales o de niño, se tenga que considerar un presupuesto adicional. Prácticamente ese sobrecosto, las pequeñas y medianas empresas tenemos que asumirlo. Si no lo asumimos, nos resuelven el contrato, nos sancionan. Por ello es un tema importante que nosotros quisiéramos que en el tema de los precios, a fin de no afectarse la ejecución de servicio o tanto de los programas sociales, pueda considerarse para el próximo año alguna acción que permita retribuir para que no se vea afectado con la subida de los precios a los contratos existentes. ¿De cuántos proveedores estamos hablando? Estamos hablando de más de 300 proveedores que cada año están participando en el programa. ¿Y cada proveedor cuántos trabajadores tiene? O, a nivel, le hemos sacado una estadística, a nivel de proveedores, generan más o menos unos 200 mil puestos de trabajo. ¿Y cada puesto representa una familia? Entonces, nace una familia. Y si sumamos ahí nosotros en el efecto de programa Calibar, por eso decimos un programa Bandera, aparte los beneficiarios, los usuarios, también vemos ahí a los puestos de trabajo, la parte social, industriales, microempresas, productoras del campo, de la ciudad, en todos los lugares que se encuentran, genera, pues, 500 a 600 mil puestos de trabajo entre los directos e indirectos, señor Lara. Muy bien, esa es la razón por la cual ustedes, si no me corrige, están pidiendo reunirse con la Presidenta de la República. Por ello estamos planteando a la Presidenta de la República que permita que este programa nacional permita gestar una mesa de trabajo para tratar estos temas que son de mejora, que son de propuestas alternativas. Por ejemplo, tenemos a la anemia, tenemos el tema de la desnutrición. Hay propuestas de productos alternativos en cada región que quisieran hacerlos llegar para que se formule productos que existen en el mercado y que van a tener un efecto de mejora en la parte nutritiva y en la lucha contra la anemia. Pero si no nos escuchan, ya viene el proceso de compras nuevo y no sabemos qué es lo que van a plantear. Segundo, ha habido un proceso de compras último que estaban implementando para las canastas. Ahí se ha notado la ausencia de postores. En muchos lugares se ha declarado desierto porque no hay postores. No hay. Lógicamente con los requisitos que se pide y es bueno porque las plantas ya se han implementado para cumplir esos requisitos, no creo que haya postores nuevos que tengan su ISO, tengan su sistema de control de calidad. O sea, señor Rolos, un día yo quisiera invitarle a que visite las plantas que abastecen este producto. Son plantas de mucho control de calidad y mucha exigencia. Entonces, si ellos eliminan postores, sancionan sin criterios objetivos, sino subjetivos, muchos ilegales, total, ¿quién va a abastecer el programa? Por ello es nuestra preocupación y ha motivado que muchas empresas estén recurriendo a su defensa legal porque se está atropellando no solamente ya con temas administrativos, el derecho de no participar en estos procesos, derechos constitucionales al trabajo y a la libre competencia. En eso yo pediría también al Ministro de Justicia y a los órganos de jueces que ejerzan verdadera justicia. El Estado somos todos nosotros. Así es. El Estado no quiere decir que es el Ministerio de Inclusión Social. No. Para que nos retire todo el dinero que nosotros captamos, nos quite nuestro capital de trabajo. Si no, trate de poner derecho y aplicar justicia. Muy bien. ¿Ya tienen ustedes algún contacto para esta reunión con la Presidenta o están, digamos, en la inarmidad? No. Estamos en la etapa de presentar ya la documentación oficial entendiéndose que por este tema que hubo de las convocatorias que se estuvieron ejecutando, quisimos recabar alguna información de la que podríamos incluir en nuestra propuesta. pero pensamos que a veces se mantiene los mismos criterios de años anteriores. Y acá hay un tema importante. Breve, breve. Tenemos que acabar. Un tema importante. Por ejemplo, se nos pide en una declaración jurada que nosotros firmemos que vamos a comprometernos a no entregar documentación falsa o adulterada. Muy bien. Pero este año lo están incluyendo que también de terceros debemos comprometer. ¿Cómo podemos garantizar nosotros de gloria a todas las empresas si ellos nos dan los documentos y pensamos que es verídico? Ahí debe darse, señor Rodolfo, disculpe, un organismo de control que ejerza la trazabilidad de estos documentos, su veracidad. Eso está digesa. Nos tenemos que ir. Ha sido muy amable, señor Callán. Gracias. Ha sido nada menos que Hugo Callán, presidente de la Asociación de Micros y Pequeños Productores Industriales de Alimentos del Perú.